Yo soy Billy Bunny Tú eres Bad Bunny, pero eres Billy Bunny Billy Bunny Mira Billy Bunny, estás en vivo Y yo sé que a ti no te gusta hacer esto Pero yo te quisiera entrevistar A ti Para preguntarte Mi amor Mi vida Por el bien de nuestros hijos Por el bien de lo que está pasando en los Estados Unidos Porque es importante votar Me parece que es un derecho Que uno tiene como ciudadano americano En este país Y tiene que ejercerlo porque somos parte de Si nosotros somos responsables Las consecuencias también somos responsables De la decisión Y si no votamos no nos podemos quejar ¿Verdad? Y nosotros tenemos que defender lo que creemos Y hay una cosa que es bien importante Todos tenemos nuestro gusto Nuestras preferencias Pero encima de todo hay una cosa que se llama Humanidad Nada puede estar por encima de la humanidad Nada puede estar por encima De la unión De la humanidad Y del bien común No individual No se trata de colores Ni de recortes Ni si eres o azul es negro Si tienes el pelo blanco Si no tienes Si lo tienes rubio colorado O pintado de amarillo No Nosotros somos seres humanos Y todo lo que marque Una división Todo lo que marque odio Todo lo que nos lleve y nos retrase Como humanidad Hay que rechazarlo No importa de quien venga En que idioma O de que color o que de partido sea Es mi pensar Por eso es que es importantísimo votar Y no es votar por Instagram No es votar por Facebook No es votar con los amigos No es votar por Twitter Es mover ese cuncun Y la confirmación de casi 14 millones de hispanos No votaron Y latinos en las elecciones pasadas Y lo importante que es que nosotros Esos 14 millones Se muevan Bueno se tienen que mover Porque A nosotros no nos van A terminar de dar posicionamiento Ni el respeto que nos merecemos Y que trabajamos todos los días En este país La mentira Que los puede poner Y los puede sacar Por eso es que es importante Pero nosotros podemos decir Que somos hispanos Nos podemos quejar Podemos decir Ah están cometiendo atropellos Todo lo que querramos Pero si nosotros no ejercemos El derecho al voto Estamos fritos Nunca nos van a dar el respeto O sea son un respeto Que hay que ganárselo Y se gana Con la votación Ejeciéndose derecho Como nosotros como hispanos El Lo que se está viendo Que tú piensas Que es lo que se está viendo Independientemente Pues obviamente Nosotros tenemos nuestro partido A quien votamos Pero En CNN En Fox Y hoy acaban de De sacar Ese 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 comercial El cual El presidente Trump Acaba Había puesto Uno de los hispanos Que quería seguir Matando personas Porque lo encontraban Completamente Que era una falta De respeto Inclusive Fox News Y Fox Como canal Lo saca De toda De toda Su programación Rechazando También Y a sabiendas Y diciendo Que esto es un acto Completamente Racista Por parte De la Ahora le digo yo De que vale que no haya sacado Si todo el año están Diciendo lo mismo Y apoyando el mismo movimiento Que le tienen miedo A rating O que le pusieron miedo A última hora Que saben que a lo mejor Le está causando Algo negativo A cierto partido político Y ahora lo sacan Pero ya el daño está hecho ¿Me entiendes? Y a las nueve de la noche Dice Ay estoy sorprendido Porque está de noche Oye si tú llevas en los Estados Unidos Obviamente a las nueve de la noche Va a ser de noche ¿Qué tú puedes esperar? ¿Tú vas a esperar De un palo de guayaba Vas a esperar tamarindo? Pues Del individuo que está ahora mismo Eso es lo que tú puedes esperar Te extrañaría Si fuera diferente Pero ese no es el problema Ya está ahí Ya cierto sector No la mayoría Cierto sector ¿Verdad? Como está la constitución En los Estados Unidos Que se tiene otro mecanismo Porque aquí la mayoría no manda Aquí la mayoría no manda Y es así Se comprobó ¿Y por qué? ¿Me puedes explicar Por qué la mayoría no manda? Para que la gente lo sepa Bueno mami Porque aquí Aquí está dividido En ciertos sectores Donde hay una cantidad ¿Verdad? De 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 puntos Lo podemos llamar así Para simplificarlo Por ciertas regiones Que sumar Eficio Del voto En las urnas No es así Ni siquiera hay dos rondas Como en otros países Cuando hay un porcentaje Muy cerca Para tomar decisión Pero con eso hay que bregar Porque eso está ahí Lo que Lo que hay que hacer es Ejercer ese derecho al voto Ir a votar Y si a ti te gusta Lo que está pasando Pues tú votas a favor Si no te gusta Lo que está pasando Pues Tú votas en contra Si tú quieres tener Un cierto balance Que es lo que ha demostrado A la historia Yo no sé En cuántas presidentes Excepto la de Bush Creo que fue en el 2004 Termino su pandemia Con Poderados No en ambos Tienen que ejercer el derecho al voto Independientemente de lo que vayan a votar En el plano hispano Que nos toca más de cerca Tenemos que ejercer el derecho al voto Para que ellos sepan Que nosotros no hablamos Solamente No somos Bush Sí que es la costumbre De nosotros solamente estar Somos Bushes Humanos Y gritamos Y esto Pero ya ellos saben Que por tendencia Nosotros decimos Ah que él va a ganar O el otro Y no pasa solamente aquí Pasar también en Puerto Rico Pásame Por eso la importancia Es ejercer el derecho al voto ¿Qué te pregunto más? Te tenía unas preguntas Para hacerte como mi esposo Y padre de mis hijos Pero Pero aparte también Yo te iba a decir Que la preocupación Bueno eso Aquí hay Una enfermedad Mental ¿Verdad? En Estados Unidos Las situaciones Y los números Están ahí Aquí Hay mucha gente Que necesita ayuda Pero sin embargo Se le provee Las herramientas Para que se le haga Más fácil Obtener Almas ¿Verdad? Para poderlas ejecutar Aquellos que lo hacen Con ese tipo de armas Aquí hay violencia De todo tipo Violencia psicológica Violencia física Y ya uno Lo piensa Si va a ir a una iglesia Uno lo piensa Si uno va a ir a un parque Si va a ir a una cancha Baloncesto Si va a ir a una zona Que sabrá bien Lo que esté pensando Y decida O hacerse famoso O Deportar ese rencor O simplemente Es una persona enferma Que no Que no ha tenido Los recursos ¿Verdad? Para bregar Con su condición Y lamentablemente Pues Cometen ese tipo De actos De coraje Y algunos De cobardía Porque otros Terminan suicidándose Cuando terminan De cometer el acto Entonces También Yo entiendo Que Si se cometen En los noticiarios Y en las coberturas Y esto hace años Que yo estoy en contra Y yo lo haría De una manera diferente Yo cubriría Incidentes Cubriría Que fue lo que pasó Y los motivos Pero yo Mantendría en anonimato Las personas que lo hacen Porque Ni aunque estén vivos Ni aunque estén muertos Yo los ignoro Yo le pongo A todo el mundo A John Doe Para el carajo Todo el mundo A John Doe No le doy Ningún papel Protagónico a ellos Y el explicarle Como lo que pasó Los otros días En la sinagoga Como yo hice un live También O sea Que era una tristeza Bien grande Se tiene que poner nervioso Claro que se tiene Si eso es algo natural Ahí yo No estoy de acuerdo Con eso Él tiene derecho A ponerse nervioso Y él tiene que estar nervioso ¿Tú sabes por qué? Porque si él no se pone nervioso Él no se cuida Y tú no te puedes confiar ¿Me entiendes? Él se tiene que poner nervioso Y se tiene que poner nervioso Para que él tenga un papel Protagónico En la sociedad En este país Donde quiera que él viva Él no puede decir Bueno me puse nervioso Y me escondí Tampoco hay que esconderse ¿Me entiendes? Hay que forzar a la gente Que tiene que hacer su trabajo Porque el trabajo de legislar El trabajo de gobernar Es un trabajo Que las personas Que deciden hacerlo Tienen que hacerlo De manera correcta Y nosotros Somos los que pasamos Juicios de ese trabajo Pero lo que nosotros No podemos hacer Es sentarnos A comprar la mejor promesa Y esperamos el más cómodo Que existe en la tierra ¿Ves? Papi Hoy una persona Me puso Mientras yo hacía un live Que de que eran Pues las elecciones de mañana Yo como que me quedé impresionada Porque Porque siendo Dice Yo voy a votar Pero no sé Qué voy a hacer Independientemente sea De cualquier partido Pero todavía Pero todavía es la hora Papá De que hay gente Que no sabe Bueno Eso es una realidad Y esas personas No se puede Se están alejando De la política Porque sabes que Como dicen El mismo collar El mismo perro Como el diferente collar Entonces Es un error Pero también Uno no puede culparlos a ellos Yo te digo Se tienen que orientarse Uno se orienta a otras cosas Y lo que yo creo que aquí pasa es Que no Los líderes No se han sentado Y no les conviene Sentarse a que la gente Realmente Tenga el conocimiento pleno ¿Verdad? De lo que significa Ser un ciudadano Y tener un derecho al voto Y porque pasan las cosas ¿Ves? Entonces legislan Hacen votaciones Por la noche Los medios cubren Desde el ángulo Que ellos entiendan Los políticos Hablan Desde el ángulo Que ellos entiendan Y a la hora de verdad Si lo hacen bien Tienen Se prolonga su término Si lo hacen mal ¿Quién se afecta? Ellos pierden Pero ¿Quién corre Todas las consecuencias? El pueblo Y nuevamente ¿Por quién se vota mañana? ¿Por quién se vota mañana? ¿Por la Cámara? Claro Estamos hablando Por el Senado ¿Ves? Para ver Si va a haber un balance Si se queda igual Y aumenta el control Que existe en este momento Que existe en este momento Y pues Hay personas Y hay políticos No voy a nombrar nombres Porque la mayoría Sabrá quiénes son Que durante este proceso De elecciones Es vergonzoso Que tú ves políticos Que fueron rivales En pensamientos Y en posiciones En términos de su plan de partido Cuando corrieron para presidente Y el presidente actual Los insultó Insultó a su familia Inclusive hasta esposa Y cómo tú puedes entender Que en ese momento Ellos tuvieron El valor Y esa valentía De defender a su familia A su nombre A su conciencia Y dos años más tarde Aceptan a esa misma persona Para que vengas a hacer Campaña a favor tuyo Dime Si una persona No tiene la dignidad Para defender Y mantener los principios ¿Cómo puede tener la dignidad Para defenderte a ti A mí Que probablemente Ni los conoce? Pero sale por así No, yo soy de origen hispano No, yo vine a este país Chavao No, porque me tuve Que el de mi patria Mis antecesores Se tuvieron que ir Porque le hicieron Esto y lo otro Entonces ¿Qué diferencia tiene él Del que criticó? ¿Qué diferencia tiene él Del presidente O de la gobernación O el gobernador O lo que haya sido En su país Que se tuvo que ir? Dime Si él no puede defender Ni siquiera su dignidad Y así hay muchos En este gobierno Y en todos Que en un momento dado No, porque voy a batallar En contra de esto En contra de esto Y cuando vienen La obra política ¿Qué hacen? Dan su brazo a torcer O se los tuercen Venden conciencia Hacen lo que le da la gana Y dale para adelante Pero ya la política De vocación Está Si no está extinta Está en peligro De extinción Lamentablemente Y para los que Me habían preguntado Me habían dicho Cuando yo estaba Haciendo el live Ahorita Que yo me había equivocado Que Trump era una persona Y que sus papás Eran americanos Están en lo incorrecto A Trump también Lo trajeron ¿No? Yo no Yo No conozco La historia Honestamente De si Trump Nace aquí O no nace aquí La realidad Que sus papás No Exactamente Yo se los dije Igual Este país Siempre ha sido Un país Que ha acogido A todas las nacionalidades Si es un melting pot Que es una De todo el mundo Que ha venido a trabajar A contribuir De todo el mundo Que viene a hacer las cosas De la manera correcta Contribuye positivamente Otros contribuyen negativamente Y las personas Que van a hacer las cosas Bien ahora Lo que no pueden Es solamente un grupo Atribuirse Lo bueno Y regar lo malo A todos los demás Eso es sumamente injusto En el caso de nosotros De los puertorriqueños Nos tratan como nos tratan Porque nosotros Seremos permitidos Entonces ¿De qué nos quejamos? Si nosotros Se lo permitimos Si nosotros Permitimos que nos humillen Y nosotros no hacemos nada No va a ser un acto violento No He creado una revolución Positiva en las urnas ¿Ves? Exactamente Si tú insultas Y tienes un chance Tú me insultas Y tienes dos años Tú me enganas Y tienes dos años ¿Verdad? Pero de ahí no pasa Para que tú veas Como entonces Nosotros vamos a tener Más respeto Más participación Y más consideración En donde quiera Que nos coloquemos Y nos va a dar Muchas más ganas Cada vez que tengamos Que ir a las urnas A votar A votar Por supuesto Porque entonces nosotros Vamos Acuérdate que en la vida Tú extrañas Lo que has tenido Cuando nosotros tengamos eso No lo vamos a dejar perder Y ya te tengo que colgar Porque me acabas de tuitear Cala Que si sigo entrevistando Me va a dar un contratito Y no puede ser Ok Cala es su hija Y ya lo ¿Cómo? No, no, Cala es el otro ¡Oh! ¡Oh! Y más el Cala De ese nene Que ya se fue, papi ¡Oh! Bueno, pues nos vemos Señores Muchas gracias Y por lo menos Mi esposo nos dio Un poquito de clase de política Aunque por lo menos Nos aclaró unas cuantas dudas A los que me habían preguntado Un abrazo Y muchas bendiciones